Esta casa están pidiendo 89, esta casa es de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. Tiene piso de cerámica muy bonito. Esta casa puede tener 3 cuartos, tiene un den o un estudio adicional, que es este, que no se considera un cuarto porque no tiene clóset. Pero esto es un den adicional, o sea que son 3 cuartos más un cuarto adicional, que son 4 cuartos. Esta casa está muy bonita, tiene un piso impresionante, tiene todos los electrodomésticos. Tiene lavadora secadora, lavaplatos, tiene agua, tiene filtro de agua, tiene filtro para el tratamiento del agua, filtro de olmos y sensible. Tiene la nai, muy bonita, tiene una nai espectacular. Muy bonita, esta es la nai, con un cuarto de acre. Esta es la pieza de la sala, comedor, alcoba, la repartición de la casa. O sea, los dos cuartos están allá, el cuarto principal está al otro lado de la casa, para que no haya interferencia. Esta es la pieza principal, con su ventilador, con sus luces. Esta es la vista de la pieza principal, con su ventilador, con sus luces. Este es el baño, con el cuarto de ropa, el cuarto de ropa, el baño y el otro cuarto de ropa, uno del hombre y otro de la mujer. Este es el clóset de ropa del hombre, el más pequeño y el más grande es el clóset de ropa de la mujer. Este es el baño principal, con su bañera, con el clóset, con el vidrio, con todos los servicios, con los ventiladores. Este es el baño principal. Y aquí volvemos otra vez a la sala, comedor, alcoba y cocina. Y aquí vamos para el segundo cuarto. Este es el segundo cuarto con su clóset, con su ventilador, con su ventana de vista. Aquí tenemos el clóset, con su ventilador. Y aquí está el segundo baño, que sirve de baño auxiliar y sirve también de baño para la tercera pieza. Tiene los dos servicios, puede ser como baño principal de la segunda pieza. El clóset de ropa, el clóset de ropa. Este es el baño, el segundo baño o baño auxiliar. Y llegamos a la tercera habitación. Este sí tiene ventilador, todos los baños en la Florida tienen ventiladores. Luz y ventilador. Y esta es la tercera pieza, con su clóset. Esta es la parte de atrás, que la nai, 10.000 pies cuadrados o un cuarto de acre. Usted puede hacer una piscina. Esta es una casa muy bonita. Es una casa del 2005. Esta casa tiene 1.500 pies cuadrados más el otro área, son casi 2.500 pies cuadrados. Ahora vamos para el laundry. Este es el laundry, donde va la lavada y secadora. Tiene alarma, tiene dos clósetes de ropa. Este es el laundry. Y aquí tenemos el garaje. Con el control del garaje, control electrónico del garaje. Con los paneles para huracanes. Con el calentador de agua eléctrica. Y con el aire acondicionado central. Aquí tenemos una para guardar cosas. Una especie de... Usted guarda el árbol de navidad o caja, lo que usted necesite. Lo puede guardar aquí. Este es el control electrónico del garaje. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Aquí tenemos la laundry, esta casa está muy bonita, pido 89 mil dólares por ella, es una casa construida en el año 2005, 1500 pies cuadrados, 3 cuartos y un den y dos baños, el precio cuadrado vale a 61 dólares, construir esta casa vale a 120, 130 pies cuadrados, por eso cualquier duda, cualquier cosa que usted necesite, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017.